Ahora un clásico video sorprendente Lincoln May El oficial estatal Stephen Murray El agente más tranquilo de Nueva Inglaterra Está a punto de infraccionar a Harold Waltz El conductor más furioso de Norteamérica ¿Qué hice? ¿Soy culpable porque no quiero ir a trabajar? ¿Qué? ¿No puedo darme el lujo de tomarme el día libre, tu pendejo? Dame esa chingada, mi ya El policía lo detuvo a 130 kilómetros por hora Pero descubrirá que la boca de Harold Se puede mover mucho más rápido No hice nada mal y sé que es cierto Ahora ya déjame ir de aquí No tengo prisa pero quería ir por unas píldoras para mi perro Mira yo me voy de aquí, tú te vas a... Señor le puedo explicar para que sepa qué tiene que hacer Yo sé qué hacer, me estás enfadando y no lo merecía Porque no hice nada malo Increíblemente el agente Murray logra mantenerse tranquilo Mientras el airado conductor lo insulta Desquiciado sería la descripción exacta de este sujeto Estaba deshecho como si le arruinara el día y el cielo se derrumbara Oye ¿Eres estatal o eres local? Parece que eres estatal, ¿por qué no vas y sorprendes a otros idiotas? Y va acumulando el déficit en el hombre trabajador Ya dame esa maldita cosa y deja que me vaya la... Mientras Harold continúa con su descarga de insultos y profanidades El tranquilo agente Murray prosigue con su trabajo Lea las instrucciones, aquí dice que tiene 20 días para responder a los cargos Lea el reverso de esta impresión, esto explica cómo solicitar un juicio si quiere En el reverso se explica todo, va anexado un sobre ¿Ve? Póngale una estampilla, lo envía por correo y sabrá qué hacer Sí, 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 yo puedo pagar la estampilla Hasta ahora Harold solo está calentando el motor Miren lo que pasa cuando le dicen lo que le costará la infracción Aquí dice la cantidad, son 137 dólares con 5 centavos Harold explota ¡Estás... loco! Yo no puedo, no, no, no ¡Estás... loco! Mi estúpida esposa tomó dinero de su... ...donde trabaja para pagar mis chingos ...y que no me arrestaran ¡Tú estás... loco! Él me insultaba y todo el vehículo se mecía de lado a lado Porque él estaba enloqueciendo ahí dentro Se agitaba y su sudoración se incrementaba Estaba desquiciado El temperamento de Harold está a punto de costarle más dinero Ahora enfrenta más cargos por romper su infracción Si no lo recoge, lo denunciaré por tirar basura Voy a levantar... basura haciendo dólares Estás... loco Ni siquiera iba rápido ¡Tú... ¡Ciento y tantos dólares! ¡Vete a... Ahí hay más ¡Nunca había escuchado de una puta así en mi vida! ¡Tú... Afortunadamente Harold tiene sentido común y la levanta! Finalizando así la más bizarra detención de la carrera del agente Murray ¡Déjame ir y... ¡Adiós! ¡Adiós! Pero hoy hay un más tranquilo y gentil Harold Waltz Aprende a controlar su temperamento trabajando en el jardín y escuchando el relajante sonido del agua corriendo a través de las piedras Incluso ha nombrado su hogar lugar de la armonía Harold dice que ha cambiado ¡Véanlo así! Me han infraccionado seis o siete veces desde entonces A 130 kilómetros por hora en la autopista ¡Astafia amable, cortés y adiós! ¡Ni siquiera una advertencia! Afortunadamente los días de furia de Harold ya han pasado Ahora que ha aprendido a vivir en armonía Soy el mejor de los peores conductores Bueno, siquiera soy el mejor en algo creo yo ¡Déjame ir hijo de... ¡Ch... ¡Hablé!